de dinero. Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas asistieron a una audiencia en Puerto Viejo sobre el descongelamiento de fondos para la construcción del Hospital de Pedernales. El informe con nuestro canal aliado Oromar TV. Obras no se realizan en nuestra provincia. Siempre hemos tenido este tipo de dificultades y queremos que los corruptos vayan a la cárcel y queremos que las obras se realicen. Están cansados de promesas, pero su lucha sigue. Que exigen derecho a la salud en óptimas condiciones. Cerca de 200.000 habitantes están en total abandono, no tenemos una cama de UCI. Pues se trata de un servicio que les han venido negando por meses, años e incluso décadas. Estamos lastimados, hemos sido agredidos y lo que aspiramos es que la obra se dé lo más pronto posible, sea quien sea que la construya. Hasta Puerto Viejo llegaron autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el desarrollo de una audiencia. Solicitando por parte del M-TOP la devolución de los fondos que quedaron congelados para la construcción del Hospital de Pedernales. Nuestro pedido ante la jueza ha sido de que estos fondos sean devueltos a la cuenta única del Estado. Estos recursos se encuentran en cuentas de Ban Ecuador y Banco Internacional, pero de no darse una resolución a favor. Para descongelar estos fondos, hay otras posibilidades. Este sería con fondos de un crédito chino que se iniciaría el proceso y ya tenemos la hoja de ruta que del 2 al 6 de noviembre se firmaría ya el contrato. Esto sucede luego de que seguro es confianza. Informó que pone a disposición cerca de 2 millones de dólares, de los 8,2 millones correspondiente a la póliza por el buen uso de anticipo.